La media pesadilla, que viene otro gerente convertido en un señor, que pasa todo el día, 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 esperando reflexión. La media pesadilla, la media pesadilla, que viene otro gerente convertido en un señor, que pasa todo el día, que pasa todo el día, que pasa todo el día, esperando reflexión. Que le pasa al gerente general Que nos anda con el volo que nos falta Al aumento de sueldo Por la mala salud Por la salud de los nuevos Y a los pobres profesores Al bono de vacación A la moza de Alamar A los futuros proyectos Y al sistema ambiental